Auspicia este segmento Acuerdos Inmobiliarios Costa Atlántico. Departamento de tres ambientes, 104 metros cuadrados cubiertos y 15 metros semicubiertos, en excelente ubicación. Primera línea con vista al mar, luminoso, con buena ventilación natural. Cuenta con cocina comedor, doble acceso, cochera cubierta, dormitorio principal en suite con vestidor y vista al mar. Baño completo y amplio dormitorio al contrafrente luminoso. Vemos más imágenes. Consulte Aficio este segmento Acuerdos Inmobiliarios Costa Atlántico. Comuníquese al 223-570-7089. Muy bien.